Solo germina el amor Que nunca falte pasando Gritaba bailando, bailando Bañuelita arriba Como dos palomas Al regrace corazón Bañuelita arriba Como dos palomas Al regrace corazón Sentía cuando ella bailaba Los ojos arisco del caucho Ella siempre viva Que vive en la samba Casi se puede de amor Ella siempre viva Que vive en la samba Casi se puede de amor Y mire lo que hace en la samba Solo germina el amor Canta de alegría Como quiere saltar Al regrace bailando Cántalo con el corazón Canta de alegría Como quiere saltar Alegre bailando Cantalo con el corazón Canta de alegría Canta de alegría El amor Así le decía El regrace en la samba Los ojos llenos de amor Que nunca falte la samba Cantaba en el pago encontrado Con la serpentina Con la serpentina Que le dio la carpa Le ha enredo a su corazón Con la serpentina Que le dio la carpa Le ha enredo a su corazón Y mire lo que hace una samba Solo germina el amor Canta de alegría Como quiere saltar Alegre bailando Cantalo con el corazón Cantalo con el corazón Cantalo con el corazón